Continuando con las investigaciones relacionadas al cuantioso robo registrado en días pasados, al Centro Corporativo de Cancún, en donde un grupo de por lo menos ocho sujetos atracaron y violentaron once oficinas del lugar y se apoderaron de dos cajas fuertes, siendo que ésta tenían en su interior fuertes sumas de dinero, cajas que posiblemente fueron halladas y tiradas en la vía pública. En ese sentido, el director de la Policía Judicial en el estado, Luis Felipe Ortiz Seca, manifestó que los avances hasta el momento obtenidos en las investigaciones sobre este pelisculezco robo son muy pocos, pero se está trabajando en ello. Afirmó que el monto de los sustraídos podría incrementarse a poco más de 7 millones de pesos, esto porque algunas empresas violentadas están haciendo un arqueo de lo robado y en los siguientes días se tendrá un total definitivo del monto real de este atraco. Ortiz Seca comentó que los dos detenidos el mismo día de los hechos solamente declararon ante el Ministerio Público en calidad de presentados y no como presuntos responsables, señalando que los avances que hay son pocos, pero en breve se esperan resultados positivos. Con imágenes de Román Ayala, para Notivisión, Cecilia Solís.